Bueno, una de las finales más que tenemos por delante y para que nos sirvan los triunfos que estamos obteniendo de visitantes, los partidos de local creo que hay que ganar. Hoy día creo que fue un equipo sólido donde tuvimos que echar mano a gente que, si bien es cierto, no veníamos jugando, pero estuvieron a la altura y creo que nos han respondido. Hoy día también un abrazo a Milton que lo teníamos poco menos que perdido, pero en cuanto a su rendimiento y a sus capacidades y hoy en la semana creo que también tuvimos una conversación donde él también tenía que responder y jugar como jugador de jerarquía que él es, así que lo importante es que estuvo a la altura de las circunstancias y terminó marcando dos goles, así que creo que estuvimos muy a la altura de lo que correspondía a este partido, que era ganarlo y después las individualidades también fueron fundamentales, así que importante ese triunfo y ahora empezar el luna a trabajar lo que es el partido siguiente, así que también va a ser bastante importante. Más allá del resultado, Gustavo, por lo demás, porque de primera vez en un 6-1, ¿te quedas conforme con lo que mostró el equipo más allá del resultado, con lo que mostró tu equipo en cancha? Sí, si bien es cierto desde hace rato que el equipo viene en un alza futbolística y tanto en el tema físico y aún así ir ganando unos ceros, nos empatan en una jugada de ellos, en una salida rápida y aún así el equipo se fue encima y antes de terminar el segundo tiempo terminamos convirtiendo al segundo y creo que de ahí en adelante también estaban mentalizados de que ellos tenían que ser protagonistas y no dejar ningún detalle para marcar una diferencia abultada en cuanto a los goles, así que sabíamos que Linaria iba a ser un equipo difícil donde él y yo ya están descendidos y nosotros sabíamos también que teníamos que jugar en nuestro partido y también si queremos zafar de esta posición incómoda, estos partidos son los que hay que ganar, así que contentos por el grupo, contentos por la gente que actúe en estos momentos y he de esperar seguir en esta misma alza porque nosotros no tenemos ningún tipo de relajo y tenemos que estar con los dientes apretados o con el cuchillo entre medio de los dientes, así que mientras los muchachos sigan en esta misma senda y actuando con esa jerarquía creo que estamos muy lejos de conseguir el objetivo que es mantener la categoría. ¿Qué cambia Víctor de la primera rueda a este Lota Schwager en la segunda con cuatro victorias? ¿Les costó mucho tomar la idea? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te encontraste con un plantel, no sé, que venía mal por lo hecho en los últimos fechas? Creo que la conformación del plantel no fue la adecuada, si bien es cierto tomar un plantel profesional no es fácil, piensan que en el barrio todos saben y todos piensan que cualquiera puede dirigir un equipo profesional y la verdad que he demostrado que no es fácil y si bien es cierto vengo yo al equipo sabiendo los jugadores que teníamos y no contábamos con delanteros de área, entonces también es un tema complicado eso, pero así también los chicos se empezaron a meter en lo que nosotros con Rocío veníamos a trabajar y yo también creo que también después pudieron captar nuestra metodología de trabajo y se empezaron a sumar a lo que nosotros veníamos, no veníamos a vender pomada, nada, simplemente veníamos a trabajar por una causa que era salvar a Lota Schwager y así han respondido y desde el primer día se los dije a los muchachos que necesitaba solamente 18 jugadores, el resto que pensaba que Lota estaba descendido y estaba relajado, que se fueran y necesitaba solamente 18 para ir a pelear esto y los que estuvieron realmente convencidos con eso iban a dar la batalla y afortunadamente muchos jugadores sabían que estaban dormidos y creo que despertaron a tiempo, así que importante también la convicción de ellos y más encima que nosotros llegamos a trabajar y a sacar el mayor rendimiento a la gente que estaba, han estado respondiendo a la altura de lo que se merece hoy día Lota Schwager y Lota hoy día está jugando y está marcando un nivel de juego bastante importante, lindo también que la gente nos vino a acompañar y tampoco defraudamos a la gente que hoy día asistió a la cancha y se fueron con una victoria abultada, donde también era muy difícil el equipo de Lidane, así que contento por eso y esperar que los jugadores lleguen en esta misma senda porque todavía esto no termina.